Música Uno de los mejores ejemplares criollos de todos los tiempos sin duda alguna fue la gran Yerino Importada en vientre, nacida en el año de 1977 en el aras del bosque Yerino era una bella zaina, hija del campeón Nebler Ben, hijo de Nazrula En la yegua mariachi por Prince Iquira Temesor en la pista de los clásicos colores del Estú Saltrón del Dr. Alfredo Toledo Guerrero Contando siempre con el entrenamiento del Museo Miralfar y Ciadie Su debut se produce como dos añeras en el año de 1979 Consiguiendo su primer triunfo en su tercera actuación a las órdenes de Miguel Blanco Quien la continúa montando por el resto de su campaña como dos añeras Tras esa primera victoria es inscrita en el clásico Edgar Gantón El cual gana agenciando tiempo de 72-3 Dominando por tres cuerpos a Astrea 22-2 quintos Los primeros 400 la prueba sometida a observación Kiss dominando a Yatay que corre en el segundo Demencia viene al tercero Sibule viene al cuarto con la yegua Astrea Yerino avanza por dentro Luego Panamericana con Alianza Penki Penúltima Untay y última mala estrella Se abrió Yatay cuando entran en la recta final Sibule y Yelinot a la carga contra Kiss Es Yelinot la que más corre por el lado central de la cancha Viene Astrea corriendo mucho por fuera en los finales Pero ya Yelinot la pupila de Ciadie pasa a dominar la carrera En el segundo corre Kiss Astrea ataca para el tercer lugar Domina Yelinot De la llave número 2 Astrea para el segundo Pero la yegua Yelinot no pierde el clásico Edgar Cantón y les ganó Yelinot En el segundo lugar arriba Astrea Tercera Kiss El cuarto es para Penki Luego Sibule con Alianza Detrás Panamericana con la yegua Demencia Penki Untayma la estrella y última Repite semanas más tarde en el clásico Ciudad de Caracas Agenciando tiempos de 78 exactos para los 1300 metros Superando por unos dos cuerpos a la veloz Kiss Con la que se adjudica el título de campeona dozañera Del año 1979 El segundo interior de la pista trata de acercarse Brizis está dominando el clásico Ciudad de Caracas Del 79 la yegua Yatay con Kiss en el segundo Demencia en el tercero Al cuarto viene avanzando Yelinot por la parte central de la pista Junto con la Caramuca Después corre Brizis Más atrás lo está haciendo por la parte central La yegua Reina Bella Dominando la situación Kiss insiste para el segundo Yatay viene la Caramuca con Yelinot por el centro También a pelear por el segundo lugar 22 los primeros 400 metros Dominando el clásico Kiss Pero la yegua, la Caramuca y Yelinot se le vienen encima Kiss está al frente La yegua Yelinot avanzando por el centro de la pista La pupila del Musiu Ciedie Yelinot la hija de Riva Rich contra Kiss 45-2 los 800 Domina ya Yelinot el clásico Kiss insiste en la pelea para el segundo Viene la Caramuca para el tercero Pero Yelinot tiene el triunfo asegurado En el ciudad de Caracas No puede perder Yelinot Ganó Yelinot el clásico Segunda Kiss Tercera Estrea Cuarta la yegua Mala Estrella Quinta Penki Que partió muy mal Luego Demencia Los últimos puestos son para Yatay y Ecuatorial Yelinot el clásico Quinta Penki Gracias.